En este vídeo comenzamos con una nueva sección en la que seguimos con el apartado de Node Javascript. En este caso vamos a desarrollar una línea de comandos para poder generar ficheros desde la consola y poder usarlo en cualquier parte de nuestro ordenador. Entonces vamos a hacer un programa ejecutable para poder usarlo de manera global. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver lo que vamos a conseguir al final de la sección y vamos a ejecutar CLI-FileCreator. Y esto nos enseñará aquí una cabecera que pone FileCreator y aquí nos preguntará qué nombre queremos darle al fichero sin la extensión, solo el nombre. Ponemos un nombre, hola, y aquí nos aparecerá una selección de diferentes extensiones, la extensión de Ruby, de Java, de TypeScript, de Javascript, de Kotlin, de CSS, incluso de PHP. Vosotros si tenéis alguna extensión que queráis añadir, pues lo podréis añadir. Y bueno, seleccionamos por ejemplo Javascript y ahora nos dice que se ha creado correctamente el fichero hola.js en este directorio. Si hacemos un ls, podemos ver que tenemos aquí el fichero hola.js. Y una vez que ya habéis visto lo que vamos a conseguir, pues en el siguiente vídeo ya comenzamos con el proyecto.